Música Tranquila, toma, trata de descansar. ¿Por qué no fuimos antes de la fiesta? No es como estoy. Cada día que pasa hay que irnos a Jimena. Bueno, trata de dormir cualquier cosa, despertarme. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Luli, Luli. ¿Te levantaste? ¿Estás en el baño? ¿Estás bien? ¿Estás en el baño? ¿Estás acá? Déjame ir, vos todavía estás a tiempo. No, no puedo superar esto. Por mí no podés hacer nada más. Cuídate a vos, a los tuyos. Yo te necesito. Me tengo que ir, déjame. ¡No, Jimena, no te vayas! ¡Jimena, Jimena! Celeste, despertate. ¡Cálmate! ¿Otra vez estabas teniendo pesadillas? ¡Gracias!